Y el próximo fiscal de la Nación, Pedro Chavarri, señaló que en su gestión no habrá hermetismo en el accionar del Ministerio Público y dijo no descartar cambios en la institución. Pedro Chavarri, quien asumirá el cargo de fiscal de la Nación el próximo 20 de julio, anunció posibles cambios de fiscales, decisión que tomará luego de evaluar los reportes que solicitará. Con ello conocerá cómo ha sido su desempeño, si han respetado los plazos y si han investigado de manera adecuada. Además dijo que nadie es imprescindible. Siempre que hay un cambio de gestión hay una evaluación, pues tenemos que hacer una transferencia de los cargos y a fin de ver qué cargos de confianza permanecen y cuáles van a ser cambiados. Pero eso se hace común, es común en todo cambio de gestión. El sucesor de Pablo Sánchez también indicó que no debe existir el secretismo en las investigaciones, aludiendo al acuerdo entre Odebrecht y la Fiscalía que aún no se conoce. Estoy de acuerdo con la reserva de la investigación, más no con los secretos. Es diferente, es diferente. Creo que no, creo que hay cosas que sí se pueden informar y otras que no, lógicamente por la reserva, no del caso. Chavarri Vallejos agregó que si un fiscal no trabaja bien, tendrá que dar un paso al costado.